A esta altura la llegada de la Sisi depende más de un milagro celestial, ironiza el director de transparencia de la ASJ al cuestionar que Libre relegara intencionalmente su principal promesa cuando era evidente que en medio del fragor electoral sería imposible arrancarle votos a la oposición. No lo va a apoyar, pero si lo llegara a apoyar significaría darle un bastión a Libre para ganar las elecciones. Hay que recordar que la Sisi fue la principal promesa de campaña de libertad y refundación y que ha quedado de ver. Libertad y refundación desperdició 900 días para darle una dosis de esperanza a los hondureños, o al menos evidenciar desde un inicio a quienes le cierran las puertas a la lucha contra la corrupción en el Congreso. En cambio dejó morir a la Sisi al pretender suplantar a la ONU como el órgano que dicta las reglas del juego, lamentó Aguilar. La Sisi no viene y todos la detienen, en vista que nunca existió una voluntad real de allanarle el camino, recrimina al coordinador de campaña de Jorge Calitz, para quien es un hecho irrefutable que la ONU no se prestará al juego del gobierno en sus intentos por instrumentalizar políticamente a la Sisi. Lo que hubo fue un juego político al cual Naciones Unidas con su experiencia no se va a prestar. Y a estas alturas es casi imposible que una comisión de esta naturaleza venga al país, porque el gobierno hizo todo lo contrario a lo solicitado por Naciones Unidas como los requisitos para que la Sisi se instalara en el país. De dos fases que contiene el memorándum de entendimiento firmado, Honduras se mantiene estancado en la primera etapa desde 2022. Todo por no someter al Pleno Legislativo las reformas que hacen falta para agilizar su arribo. En lugar de poner tantas trabas, la ONU debería apoyar los intentos de Xiomara Castro por traer la Sisi, señalan en la Secretaría de la Presidencia, lo cual confirma una verdad inocultable. Ambas partes dejaron de negociar, porque no están dispuestas a ceder en sus posiciones. Le hacemos nuevamente un llamado a sumar, a unirse a nosotros como gobierno, que estamos emprendiendo este duro pero gratificante camino por la recuperación del Estado de Derecho en el país. Mientras la ONU pide garantías por escrito, el asesor presidencial Manuel Zelaya dice que les exigen muchas condiciones. Para los consultados, la llegada de la Sisi a Honduras en el gobierno de Xiomara Castro depende de un auténtico milagro, pues hasta ahora se ve imposible en lo que resta de su administración. José Miguel Álvarez, Telenoticias.